Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Casandra Pina y hoy os traigo un vídeo sobre cómo hacer personajes en la acuarela. Bueno, aunque parezca ya esto una costumbre, lo primero de todo, pediros perdón por haberos puesto, no haberos, más bien, he realizado ningún vídeo más largo, pero es que en estas semanas me he encontrado fatal con anemia y parece una tontería, pero francamente yo pensaba que no era nada hasta que fui al médico y ya me recataron lo que me tenía que tomar y menuda diferencia, ya por lo menos soy persona y no zombi o lo que era, que no se sabe ni lo que era directamente, así que lo primero, pediros perdón por eso. También estoy pensando a raíz de lo sucedido, si no subir a partir de enero, el año que viene, un vídeo por mes, en vez de, como estábamos realizando, un vídeo cada domingo, me subí un vídeo cada domingo. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que quizás me da más tiempo para realizaros vídeos más largos y que yo creo que son más interesantes, bueno, a lo mejor no sé qué opináis vosotros si os interesan más los cortos y no pasáis de verme directamente y vais a palo hecho o qué. Bueno, ya sabéis, me lo podéis decir por comentarios o que sea lo que opináis vosotros y ya, pues dependiendo de lo que diga la mayoría, pues así hago. Bueno, como os he dicho al principio del vídeo, hoy vamos a tratar el tema de los personajes en el concreto de la ilustración infantil, es un tema, la verdad, que a mí me apasiona. Antes de empezar a dedicarme a lo que son más las flores, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas sesiones en general, yo estaba más centrada en lo que era la ilustración infantil, aunque sigo todavía en ella, ahora pues me decanto más a lo que es la botánica, pero bueno. En el anterior vídeo, bueno, en el anterior domingo os subí un vídeo sobre la realización de un personaje en concreto de una niña. El caso es que yo pensaba subiros este vídeo antes que el otro para daros como una introducción, pero bueno, me pillo con la anemia y se acabó. No, no di pa' más, así que, pero bueno, nunca es tarde. Así que os voy a enseñar distintas ilustraciones para que veáis un poco todo lo que puede ofrecer, bueno, todo lo que puede ofrecer, que puede ofrecer más, pero bueno, de todo lo que yo he realizado y con distintas técnicas y distintas formas de realizar personajes, así decirlo. Así que vamos a empezar, pues, mismamente con esta, de Haití. Esta es una ilustración que es de un 50x70, que realicé que está hecha a base de tinta china arrastrada con, como os diría, con caña, con la caña de bambú. Si estáis interesados en alguna de las técnicas de las que voy a hablar, si queréis, pues puedo hacer algún vídeo enseñándoos cómo realizarlos. Bueno, la primera es esta, no sé si se puede apreciar muy bien, porque tiene una pareja de, bueno, un hombre y una mujer, como se puede ver, el bosque de por aquí y luego la serpiente. Es muy surrealista, pues una cosa que, aunque no la parezca, a mí me encanta el surrealismo. ¿Quién lo diría, verdad? Pues sí, me encanta el surrealismo. Bueno, esta es la primera, luego también tengo, para que veáis, estos son como más realistas, por así decirlo, dentro del surrealismo, pero bueno, más realistas, entendedme. En cuanto a la formación del dibujo, tengo, por ejemplo, estos que están bastante sucios, porque es de lápiz con té y esto es como el carboncillo, que es una lechuza. Y también tengo una jirafa, uy, una jirafa, una cebra, perdón. Está muy buena, de verdad. Estos son como los más realistas. Luego, tengo también en acuarela, que es lo que vamos a estar haciendo en acuarela principalmente, tengo varios, porque, bueno, es el medio que más me gusta a mí, y es que al final es el que siempre utilizo. Pero sé que hay veces que, para lo que es la ilustración de niños, pues que me gusta jugar mucho con las técnicas, porque creo que se puede conseguir muchas cosas diferentes. Entonces, tengo la... Os lo diré. Es que aquí tengo de todo. Tengo esta ilustración, que está basada en un cuento de Stevenson. Está toda realizada en acuarela. No sé si se puede apreciar mucho, la verdad. Intentaré a ver si os puedo poner una foto luego. Esta que está basada en el cuento de Caperucita Roja, que todos conocemos. Que es más... Más, quizás, como más actual el dibujo. Más... Como Benjamin Lacombe, creo que se llama. Que hace las cabezas más grandes con respecto al cuerpo, que yo suele realizar las cabezas más grandes con respecto al cuerpo, y sobre todo, o mucha nariz. Me encantan los personajes con nariz. Y el que vamos a hacer... Vamos a empezar por la nariz. Pero bueno, no lo sé. Luego, este... Que ahora mismo no recuerdo. En base a qué... Qué cuento era, la verdad. Es que no me acuerdo, pero bueno. Que es una anciana. Y este está mezclado tanto el grafito, como... De la acuarela. Mis personajes, ya os digo, y os voy adelantando, son... Más como este. Que está... Es que hay... Más o menos se ve. Bueno, también os digo, en este caso, que lo tengo yo hecho de esta manera, es porque ya pienso dónde va a ir el texto. Si hay... En otras ocasiones, por ejemplo, pues este, pues que no... Que directamente iría a una página, o este que iría a dos páginas, Y irá toda la... Toda la ilustración completa en toda la página. Pues estas no. Esta iría lo que es el texto por aquí. Y luego, pues por aquí, las... La ilustración. Que ahora os lo voy a enseñar, porque tengo algunos libros marquetados de proyectos que he realizado. Luego, también tengo esta. Que es como más... Más realista. Más tirado a los primeros que hemos visto. Pero bueno, que tampoco tiene la cara. Tampoco se puede decir que sea realista, realista. Pero bueno. Más realista. Y esta. Que es otro estilo. Completamente diferente. Que es de... Una historia que escribí yo. Y las... Las ilustraciones, bueno, pues están realizadas como... Tanto con boli, como con lapiceros acorregables. Que eso también es otra técnica. A mí me gusta mucho lo que es juntar el lapicero acorregable, con el boli y con la tinta china. Creo que dan unos efectos también muy chulos. Para la ilustración. Bueno, si queréis para otras cosas también. O sea, tampoco nos vamos a limitar. Sería absurdo. Luego, a ver... Si es que tengo aquí un fullo. Lo quería enseñaros de la técnica... No, no. Antes de enseñaros la técnica del sketch. Que os iba a contar. También tengo, por ejemplo, este... Que es acuarela. También. Es acuarela completamente, es totalmente diferente. Es más... Es como más tétrico. El... El dibujo. O a mí me lo parece. Y... Y está mezclado con... Con acrílico. Pero se puede... Se puede apreciar. Por aquí el brillo que tiene. Desde las zonas estas. Se puede apreciar que no es acrílico. Pero el demás es todo... Toda cual era. Luego... También de un cuento de... De Eta Hoffman. Que no sé si... Si lo conocéis. El hombre de arena. Si no, pues os lo recomiendo. Porque... Está muy bien. La verdad. O sea... Hasta lo trató el señor Freud. Aunque fuera para... Para su libro Oro siniestro. Pero bueno. Lo trato. Ya está. Bueno, pues una de las ilustraciones que realicé de esto... Bueno, es una fotocopia ya. Pero... Porque está... Ya con el esquillito y todo aquí. Es... Esta. Y esta la realicé. Que no sé si se ve muy bien. Porque hoy tenemos el foco... Divinamente. Es... Con... Acuarela. Y también con... Bolí. Pero no es... Capizero de acuarelable. Es acuarela, acuarela. Y es otra forma. También. Luego. Si aquí os voy a hablar de técnicas. De... Como os he dicho... Que tenía así con... Respetando los espacios del texto. No sé si os acordáis. Que hace nada os he hablado de eso. Con respecto a... A esta ilustración. De que había dejado aquí la parte del texto. Bueno. Pues para la realización de este libro. Que se titula... Los tres caballos de oro del... Del diablo. Que es un proyecto que realicé en Italia. Por eso está en italiano. Y es un... Es un cuento de... De los hermanos Glim. Bueno. Pues para... La maquetación y todo. Que no es que me la... Me la ocurre yo. Toda. Bueno. Pues... Tenéis... Hasta la... Lo que son las guardas del libro. Y aquí. Aquí pues por ejemplo. Pues ya veis... Algunas de las ilustraciones. A ver si se aparece. Y si veis. Pues yo cuando realicé esta. También pensé que... Aquí iría el texto. Por lo tanto ya hice la forma. Directamente de donde iba a ir el texto. En esto también. Esta de aquí. Esta... Es otra técnica también muy chula. Que es... Con colas. Hice distintas... Ilusaciones del... De la... De la cabeza. De la cara. De la... De la señora mayor. De la anciana. En... En lapicero. Pero en distintas... Más bailes. Y luego estos. Pues los fui recortando. Los pegué en una... En una hoja. Que se puede ver en nuestro celopán. Pero que es que está hecho a posta. Directamente. Y luego les puse también... Y... La acuarela. En este caso. En... En este libro. General. Más bien todo. El... Yo lo que pretendía era... Eh... Realizar unas ilustraciones. En las que combinará. Tanto lo que es el bolígrafo. Con la... Con la acuarela. Que ya os he dicho. Desde el principio. Que me gusta mucho. Pero también... Eh... Eh... Combine... Lo que es el lapicero. Con la acuarela. Por ejemplo. Pues en... En esta ilustración. De aquí. O... Tenéis otras. Que son... Quizás... Pues estas son más realistas. Estas... Es que... Es que no me apaño. Ahí. Ahí. ¿Entendéis? O... Por ejemplo. De esa que os he hablado. De páginas que... O sea... De ilustraciones que van a doble página. Como esta. Que os he hablado antes. Bueno. Pues también realicé esta. Que está enteramente hecha a bolígrafo. Y que solo por aquí. Me puse acuarela. Para enfatizar al protagonista. Pero eso. Bueno. Cada uno. Pues tiene sus gustos. Y sus... Sus cosas. De... De la misma... Rama. Por así decirlo. Hice. Pero... De la misma rama. Pero... Pero como más digital. Hice. También un proyecto. Sobre los poemas otorgados. De... De por verle. Este... Está en francés. Y... Bueno. Aquí sí que combine. Tanto la ilustración manual. Como la ilustración gráfica. Añadí... Elementos de ordenador. Entonces. Pues... Aquí era más... Tipo colas. Más... Otra cosa diferente. Que pensaba... O... Esta por ejemplo. También. Aquí es en el piso. Esta. Y está. Bueno. Aquí porque no se puede apreciar muy bien. Pero esto. Es un iris. Y luego aquí tienen sus flores. No me recuerdo ahora mismo cuáles que eran. Si eran rosas. Me parece a mí que eran rosas. Pero vamos. Y ahora en el centro era un iris. Fijo. Pues en comparación con los otros iris que venimos realizando. O que os... Es más. Revisemos uno. En una de las sesiones. Bastante diferente. Y esto ya os digo. Acuarela con boli. Y también metí elementos gráficos ya con Photoshop. Bueno. Dejando ya un lado más la acuarela. Que creo que he terminado. Más o menos. Bueno. Tengo también en plan más caricaturistas. Que serían por ejemplo esta. Que está hecha completamente a boli. Y que representa a Kafka. Y que formaba parte de una... De un proyecto de ilustración. En base a un libro de Kafka. Que se titula... Es que no recuerdo cómo se llama. Ay. Que era sobre... Bueno. Que era sobre su padre. Donde expresaba los sentimientos hacia su padre. Que normalmente los expresaba en todas sus obras. Pero bueno. Ahí... Te has expresado más. Si estáis alguno interesado. Lo busco. Sé que lo tengo. Sé que no me lo he traído aquí. Y os lo pongo abajo en la cajita de información. Donde queráis. Bueno. En base a ese libro que os digo. También realicé otras ilustraciones. Que son distintas. Porque son bajo la técnica del Scratch. ¿Qué es la técnica del Scratch? Bueno. Para quien no lo sepa. Es un... Una técnica basada. ¿No? En que tú tienes un... Un cartón. Que está... Bueno. Que tiene como yeso. Y luego tiene una capa de tinta china. Y entonces tú la vas raspando. Y vas haciendo lo que es la ilustración. Hay otros modos. Que son más económicos. Que serían. Pues un cartón. Simplemente. Y... Y un poquito de... Y tú le pones. Lo que es la tinta china. Levadurna. Es de tinta china. Y luego lo vas raspando. ¿Qué ocurre? Pues que claro. No es lo mismo el efecto que tienes. Ni la calidad. Ni nada de eso. Bueno. Pues ahora lo vais a ver. Para las ilustraciones de carta. Bueno. Hice varias. Pero bueno. Para que veáis. Dos de más o menos basadas en la misma. Que sería esta. A ver. Me perdonad un poco los reflejos. Ahí se ve un poco. ¿Veis? Pues esto se consigue raspando directamente. Lo que pasa es que esto es muy muy fino. Y claro. Pues a nada. Pues... No... No... Se tejoraba el cartón. Y salen pues ganchones y demás. Y luego tengo esta. Que aquí sí se puede apreciar. Que... Es la misma. Es la misma. Si se puede apreciar. Pues que está más... Mucho más marcado. Y... Y claro. Te quedan pues estas zonas de aquí. Que a ver. Si atino yo. Estas zonas de aquí. Que ya pues... Está más dañado el cartón. Cosa que con un... Un... Un buen soporte. Pues no... No ocurriría. Pero bueno. En este caso no... No me importaba. Así que pues... Lo hice como... A lo económico. Y en... Y en este... Además era una prueba. O sea que... Nada. Y al ser de una prueba. Pues le metí también. Para ver si se podía admitir. Un poco de... De acuarela. Cosa que... No. No sé si se ve que está aquí un poco más verdoso. Pero bueno. Y ahora. Lo que sí sería... Lo caro. Por si decirlo. Sería esto. Este. Este. Sí sería con el papel apropiado para la técnica de escala. Que creo que se puede ver lo que es la diferencia. ¿Ves? Primero el brillo no lo tiene. O sea. Es totalmente diferente. Y el grosor. Este es más gordito que este. Aunque no... Quizás... Bueno. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se ve. Es que lo tiene todo. Y ya pues... La... La precesión que tú tienes para realizar la ilustración es completamente distinta. Vamos. Al final te merece la pena comprarte la cartulina que lo otro porque es que no... Porque al final acaba de desquiciar directamente. Y bueno. Pues aquí pues hice una... Una ilustración de una... De una mariposa. En concreto de una mariposa monarca para... Para el curso de ilustraciencia que hice el año pasado. Y... Para que veáis que... Que a ver... Se pueden hacer. Poderse se puede hacer. Pero claro. El resultado pues... Depende de lo que queráis. Y no os importa... Mucho... En la calidad que obtengáis. Porque no... No es necesario. Pues iros a lo económico y basta. Y si no pues... Pues intentar pillaros lo otro porque al final... Ya soy de nervios. Os los quitáis. Luego... Eh... De otras técnicas es que al final creo que os voy a aburrir. Me parece a mí que os voy a aburrir. De... De... Bueno... Con... De lapicero simplemente. Que... Bueno... También estaba con el lapicero de... De color pues para entratizar más en los movimientos. El caso es... Este era una... Una historia corta que me inventé yo. Eh... Sobre una rana y tenía que ser pues... Más... En base como a viñetas. Sin llegar a ser un cómic ni nada de eso. Entonces pues... Esta sería una de las hojas... De... De la ilustración que os digo. Del... Del cuento. Si os fijáis pues bueno pues el movimiento de la mosca está enfatizado con un poco con el... Con el... Con el lapicero de color azul. Igual pero el tema del movimiento de los ojos. Etcétera. Es otra... Otra forma. Y luego sigamos sobre... Bueno... Del traje nuevo del emperador. A mí se me ocurrió hacer otra técnica distinta. Para... Para variar. Porque... Nos gusta probar. Y en este pues bueno. Pues aparte de que me imaginé otro tipo de... De personaje es más surrealista todavía. Porque esto... El tema de la ilustración... De niños... Te abre un campo que para mí es maravilloso. Porque es que... Te permite imaginarte todo lo que tú quieras. Bueno a ver que la botánica también pero... Tiene más... Es como más estricta por así decirlo. Bueno pues yo para este utilicé hojas de acetato como base. Y utilicé para realizar de las ilustraciones tanto rotuladores normales, negros, como de rotating. Y también metí un poco de tinta china. Lo que pasa es que esto ya tiene algunos años y está un poquito ya tocado el pobre. Pero bueno esto sería... A ver si se ve... Porque como hay una hoja ahí... A ver si se ve... Se puede apreciar que... Es que es un acetato. Me gustó mucho la idea de jugar con... Bueno no el acetato. Con el papel vegetal. Que os digo. Que con el acetato también he jugado. El problema del acetato es que se va perdiendo el color. Porque... Este es el cuento del... Del... Del traje del emperador, ¿no? Bueno pues el cuento de... De la mariposa que también es de Hans Christian Andersen. Utilicé la técnica de el... De los acetatos que se utiliza mucho en lo que es la animación también. O se utilizaba más bien mucho para la animación. Para trazar lo que es el movimiento. Entonces yo pensé... Y buena de mí. Pensé en trazar el movimiento de una viñeta. Que va cambiando. Y va como acercándose cada vez más lo que es la medicos. ¿Qué ocurrió? Que yo utilicé el... La... El acrílico. Y bueno pues... El acrílico con rotulador. En lo que se refiere el acetato. Y bueno pues... Hay partes... Por ejemplo en esta... Que sí que se ve que se han ido un poco. Pero bueno... En esta pues... Pues ha quedado un poquito mejor. A ver si se ve. En esta... Es que esta se ha destruido... Al máximo. Muy mal. Y para ir finalizando... Estas ilustraciones... Que son... Totalmente a... A Rotri. Sí ya. Y es sobre una historia que... Que realicé yo. También. Y también pues bueno... Pues tienen otro estilo. Son en blanco y negro. Completamente. Y bueno... Es la historia de este niño. Que se llama Marvin. Es distinto. También. Es otro... Otro planteamiento diferente. De personajes. También. Y ya finalizando... Porque ya... Yo creo que ya es... Bueno... También tengo otra. Por aquí. Que es de otro personaje. Bueno a ver si se ve. Si no lo sé. Lo voy a sacar de su punta mejor. El... Aquí. Es de... De otro personaje mío. De un cuento mío. Y está... La ilustración también enteramente. Realizada en acuarela. Bueno. Pues como este es un tipo monstruito. Porque también es que a mí me encanta hacer tipo monstruos. Que le diría. Pero sí. Me encanta hacerlos. Pues... Pues esa es otra. Y ya finalizando. Vamos a finalizar con... Una... Ilustración. Que bueno. Os voy a... Enseñar más bien lo que es el... Pues una... Un boceto que hice. Más bien. Dos bocetos. Que uno es al... A boli. Y el otro ya es... Al... Al grabado. Que eso ya es como... Algo más superior. Porque normalmente pues uno no tiene... Yo ya lo tengo directamente. Tórculo para realizar el grabado. Y bueno. Y hacerlo ya en casa. Pues es un poco más complicado. Que se puede hacer. Sí se puede hacer. Pero es complicado. Y sobre todo este. Que es con ácido. A ver. Quien lo hace. Bueno. Pues hice esta. Que es mi... Mi gata. Que esta está a boli. Que es un boceto a boli. De mi gata Lucinda. Y... Luego está este. Que es ya... Pasada a grabado. O sea... Con ácido. Es... Otra técnica. La verdad es que... Podría haberme cogido varios. Porque es que tengo varias técnicas de grabado. También realizadas. En distintas ilustraciones. Pero es que si no... Es que no terminamos. Si queréis un vídeo en el que tratemos las distintas técnicas. O alguna técnica concreta. O lo que vosotros queráis. O si tenéis alguna duda. No debéis ponérmelo en comentarios. O por privado. O como vosotros queráis. Que yo encantada de poderos ayudar. Si es que puedo. Porque ya sabe. También. Y bueno. Bueno. Pues con todo esto. Pues nos vamos ya con... Con nuestro personaje. Bueno. Para esta... Sesión. Vamos a utilizar la misma hoja de siempre. Vamos a intentar meterlo aquí. El personaje. Que va a ser pequeñito. Porque si no... No lo va a acabar. Y... Bueno. Aquí tenéis el otro personaje. Por si acaso no lo habéis visto. El vídeo anterior. Que muy mal si no lo habéis visto. Pero bueno. Y... De la... De la niña. Luego. El mismo... Pince de siempre. Pues es que... Esto es así. Que es el de Van Gogh. Cero. Y luego la misma paleta de Smicke. De las otras subvenciones. Para la ilustración de niños. Esta es la paleta que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo normalmente suele utilizar unos tonos bastante... Oscuros. Pero... Es que depende. O sea... Para... Lo que son de gnomos. Y demás. Es que esta paleta a mí me parece maravillosa. Me encanta el... A ver. Esta es sucia. Sí. Lo sé. Pero bueno. Es que tengo mis mezclas ahí. Todavía. Del chimpancé... Del chimpancé... Del... Del orangután que estoy haciendo ahora. He visto ahora. Pero bueno. Todos estos verdes. Y marrones. A mí... Es que me parecen maravillosos. Para... Para realizar... Este tipo de ilustraciones. Es que... Bueno. Todavía no os grabé el vídeo sobre el tema de... En base a que utilizo unas paletas u otras. Lo sé. Se me ha olvidado. Sinceramente. Primero. Entre que se me olvida. Y luego. Cuando me acuerdo. Pues no estoy en condiciones. Pues nada. Pero bueno. En general. Para lo que son ilustraciones de niños. Esta paleta. Siempre. Me encanta. La verdad. Y bueno. Pues con todo y con esto. Pues nos ponemos ya con la lámina. Bueno. Primero de todo. Vamos a dibujar la... La figura. Yo en este caso. Pues me la voy a inventar. Directamente. Es un personaje. Me la voy a inventar. Y... Yo os voy a decir más o menos. Pues como... Como empiezo. Yo solo he empezado por un... Por un lateral de la cara. En vez de... En general. Como... Cualquier persona normal dice. Yo normalmente. No... No hago... Dependiendo del dibujo. Claro. O sea. Del personaje. Porque... Como deciros. En el anterior vídeo. Era... Tenía la cara más redonda. Y sí que se podía empezar por... Haciendo la estructura general. Pero yo... En este caso. Voy a empezar por un lateral. Y luego... En la nariz. Etcétera. Así que... Bueno. Voy a comenzar. Empiezo trazando más o menos lo que es el ojo. Y yo creo que voy a hacer como una especie de... Para variar. Voy a hacer otra cosa distinta. A otra... Que la sesión anterior. Me gusta hacer... Las narices bastante grandes. Una vez terminado más o menos la cara. Tampoco lo vamos a extender mucho. Porque luego todo... Lo que es la... Los detalles los vamos a rematar con la acuarela. Voy a hacer el cuerpo. Que yo... En mi caso... Lo suelo hacer más... ¿Dónde vas pidiendo? Con el puto a la cabeza. Y claro. Con respecto para que... Esto se pueda sujetar. No puedes hacer un pie pequeño. A ver que podría ser. Pero... Yo normalmente los hago ya... Los pies más... Más grandes. Y este pues... Lo vamos a poner al brazo... De tal modo... Que vaya sosteniendo... Pues una vez. Se me acaba de cubrir. Ahora. Un momento. Vamos a hacer el puño seco encerrado. Y aquí... Lo vas a hacer... Pues... Como un pajarillo. Por supuesto... No hay una lista. No es como... Como superar... Lo has tirado con un teleñeco. Digamos. Este... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Lo estoy impronizando todo entonces... Según vea... Así lo voy añadiendo... Y al final... Pues tiene el duende... Pues todo eso... Y poco más... Vamos a poner una pluma... Así exagerada... Y este brazo se lo voy a cambiar... Porque no me gusta como... O como queda... Porque va demasiado rígido... Entonces no sé si... Ponérselo... Así me gusta más... Como he cogido aquí... Creo que queda mejor... Y yo creo que ya lo tendríamos... Así que nos vamos a poner ya con el... Con la acuarela... A ver... Como hemos dicho que es un gnomo... Para la piel... La voy a utilizar... En los tonos... En tonos verdosos... Entonces voy a mezclar... El... El verde esmeralda... Con el... Tierra Sombra... Para crear la base de... De la cara... Vamos... De la piel... Lo paso muy aguado... Y con la misma mezcla... Eh... Hago las manos... Y... Y ya... Porque no se ve... Nada más... Tiene nada más... Ha descubierto... Así que... Está bien... Bueno... Una vez... Positada ya esta... Eh... Con el... Verde esmeralda... La misma mezcla... Pero añadiendo... Lo más verde esmeralda... Y un poco... Y menos aguado... Voy creando... Voy... Enfatizando ya las zonas más oscuras... Para ir creando... Los volúmenes... Y lo que estoy haciendo más... Es perfilar... La... La cara... En esta mezcla... Hago lo mismo con las manos... Y ahora... Con el tierra sombra... Voy a ir fascinando también... Las zonas más oscuras... Y ahora marcaría lo que son los ojos... Y luego seguiría con los volúmenes del rostro... Entonces... Con... El negro... Voy a marcar... Lo que son los ojos... Y lo mismo... Con las cefas... Lo vamos a hacer así... Enculadas... Y luego... Para... 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 Para dar... Otras... Otras... Matices... Al rostro... Yo... Una cosa que recomiendo mucho... Solo... Utilizar... En... Colores complementarios... Porque la verdad es que... Parece mentira... Pero te suben... Un montón... También... En... En este caso... Por ejemplo... Si metemos un azul... Así más clarito... Y demás... También nos subiría bastante... Para que destanque... Y no se nos quede todo tan claro... Entonces... Yo lo que primero voy a hacer... Es meterle un poco de morados... Y también de azules... Entonces... Voy a mezclar... El rosa ópera brillante... Con el azul... Ultramar... Lo voy a ir metiendo... En zonas... No... No... No en todo el rostro... Solo para dar... En unos toques... Luego... Con el azul... Ultramar... Solo... Lo voy a... También a meter... Por ahí... Y... Voy a volver... Con la mezcla del verde... Para... Del verde anterior... Que hemos estado utilizando... Para que esto se quede más difuminado... Voy a coger... El negro... Otra vez... Y voy a efectivar... Los ojos... Que se nos han perdido... Y un poco... De la... La boca... También... También voy a necesitar... La zona de la... Oreja... Y la oreja... Y algún... Punto... De la nariz... Bueno... De momento... La vamos a dejar así... Yo creo... Bueno... No sé si... Poner un poco más de marrón... Más lit... Por aquí... Sin mezclar... Así... Luego... Por aquí... Lo mismo... Vamos a ver... Arrubillas... Así... Vale... Lo voy a vender con el pelo... Que como... El anterior personaje... Le hicimos pelo rojo... Y... Verdaderamente... Siempre... Sue utilizarles... Pues vamos a poner... Vea... Voy a seguir poniendo el pelo rojo... Porque para que me vaya... Vamos a utilizar el marrón... Eh... Rojizo... Para darle la base... Un poquito más oscuro... Que el anterior... Personaje... Pero bueno... También... Que estoy pensando... Que el pájaro va a ser negro... Porque... Es un pájaro... Que solo lleva a ser... Además... Y... Siempre lo pongo negro... Entonces... Como lo pongo también... El pelo negro de él... Pues va a ser... Un tono negro... La verdad... Pese a que he puesto las cejas... De... 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 De tono... Negro... Para que no haya remunercia... Pero vamos... Las cejas... Las suelo poner... De un tono más oscuro... Que el cabello... Para que... Así... Es fácil... Van los ojos... Porque lo suelo... Normalmente lo suelo hacer... Además pequeños... Dependiendo un poco del personaje... Pero... Ya estoy haciendo así... Una melena... Alborotá... Como quien dice... Sin mucha preocupación... La verdad... Vamos ahora con el marrón... Sombra... Que la sombra... Vamos a... Que las oscuridades... Del pelo... El volumen... Del pelo... En la parte de detrás... Las oscuridades... Vamos a poner... Y luego ya... Por la zona... Más del lado... Por aquí... Hacemos... Como mechas... Y donde está... Posicionado el sombrero... Si que... Ponemos... Más marrón... Para que se vea que está ahí... Retido el sombrero... Ahora... Una vez... Realizado el pelo... Nos ponemos ya... Con el sombrillo... Y... La verdad es que... No sé muy bien... De que podemos poner... Sin tonos... ¿Veis? Te voy a poner el tono... ¿Veis? Voy a coger... Directamente... Sin mezclar... Del... Y... Unas primeras... Sombras... Que se vea... Más bien... Como el delineado... Se lo vamos a dar... Con el... Tierra sombra... Mezclado... Con un poco de verde... Esmeralda... Pero más tierra sombra... Que verde... No entiendo... Y ahora... Vamos a meter... Un poco... De la mezcla... Que hemos realizado... Anteriormente... Del rosa... Pero brillante... Con el azul... Ultramar... Y vamos también... Llegando... Las... Sombras... Del sombrero... Y para estar aquí... Les voy a poner... Azul... Aquí... El azul... El azul... El broma... Se me mezcla... Aquí... La... La pluma... La pluma... Se la vamos a poner de color... Entonces... Directamente... Vamos a recolor... Porque es que... Ya está en la peleta... Y... Un... 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 Central... Y luego... Haciendo... Un... Lo... ¿No? No... 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 Ahí vamos a ir... Me lo envío... Doña... Traje con la calle... Roja... ¿Cómo se escucha? Lo ver... 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 Si... otra vez la mezcla de los rosa o pero brillante con el azul y ahora antes de ponernos otra vez con, o sea, seguir con la ropa de él, vamos a ponernos con el pájaro. Entonces, los pájaros, es muy sencillo, son negros y con el pico naranja y luego no tienen más. Entonces me voy a meter con las pumbas, con el negro, directamente. Y ahora pues cogemos el naranja y lo aplicamos por el pico. Ahora con el rojo mezclado con el naranja y un poco de tierra-sombra, vamos a aplicar el pico. La misma mezcla para las patas. Los tornillos, aquí que hay poco se ve. Bueno, de momento seguimos ya con el traje. Vamos a poner el conjunto. Directamente, vamos a poner el mismo tono base, el sombrero. Y ahora con... Sigo los mismos pasos que con el sombrero, las mismas mezclas voy a utilizar para hacer las sombras. Como de empañadito en rojo. Como de empañadito en rojo. Para los pantalones vamos a poner el tono, el marrón tierra-sombra, sin mezclar. Y para los zapatos vamos a poner con el... del mismo tono que el pelo. El marrón rojizo, sin mezclar. Y ahora con el marrón, si os lo sombran, sin mezclar, vamos a... crear los detalles del zapato y las sombras. Bueno, y aquí estaría nuestro personaje terminado. No sé qué... qué os parece. Al final es un duende señorito porque con el... el bombín, creo que se llama bombín, el sombrero, la pluma, el... y el tipo de traje. La verdad es que más señorial no ha quedado. Y bueno, espero que os haya resultado sencillo. Y que me haya explicado bien, claro. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado sencillo el personaje. Que... si... ya sabéis que la imaginación no tiene límites. Y que podéis hacer un millón de cosas. Sobre todo lo que es la ilustración de niños y demás. Ahí... os podéis explayar muchísimo. A mí es una cosa que me encanta, me apasiona. Como... como el tema de las flores, que también me apasiona. Así es que... que no me apasionará. Ese es el problema. Y... y bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda con cualquier técnica que... que os haya dicho al principio. O si queréis que tratemos alguna en específico. O otra que no haya nombrado. O lo que sea. Pues me... me... me lo podéis decir. Y yo encantada. Ya sabéis. De... de resolveros cualquier duda. Y... y a cualquier sugerencia. Pues lo mismo. ¿Sabes? Eh... Si tenéis en redes sociales. Por favor, pues seguirme en ella. Ya sabéis que me dice Facebook. Que... Sigo en Instagram. Que actualmente estoy realizando... ¿No? Una ilustración de niños. Pero bueno. Estoy realizando una... Ilustración de... Un orangután. Bebe. Porque... bueno. Pues... pues como... Igual que en mes personales. Ilustración de niños. Me encantan los orangutanes. Bueno. Me encantan los primates. Directamente. O sea. Parece mentira. Pero es que sí. Me encantan los primates. Y... Desde que hice aquel mono. Que no sé... Bueno. No sé si me seguís por Instagram. Si no. Bueno. Pues os de... Eh... Os dejo... La imagen para aquí. De... Del... Chimpancé que realicé. Y es que... Al final... Eh... Hago más aves. Que... Que... Primates. Y... Es una cosa extraña. Porque... A mí... Lo que me gusta son los primates. O sea. No es que no me gustan los primates. Pero... O sea. Las aves. Pero... No sé por qué. Yo siempre voy al revés. O sea. Que se va a hacer. Así que... Pues si queréis. Pues me seguís por allí. Y... Y también os podéis enterar. Pues de... De más proyectos. Lo mismo os digo sobre la tienda. Y... Y eso. Que al final no os he felicitado. Yo ya me iba directamente. Felices navidades. Atrasadas. Directamente. Porque cuando suba yo el vídeo. Serán atrasadas. Pero felices navidades. Y me adelanto para decir. Feliz año nuevo. No vaya a ser que en el próximo vídeo. Vaya y se me olvide. Que puede ser. Porque ya en esta. Se me iba a olvidar. Y eso que lo pensé antes. Pero bueno. Como tenemos la cabeza. Como la tenemos siempre. Y con esto. Que tenemos. Pues... Peor andamos. Pues... Pues así. Y bueno. Pues que tengáis un buen día. Y... Y nos vemos en un... En otro vídeo. Y nos vemos en otro vídeo.